Minutos de vuelta Sonia Sageser Ok Sonico lo tenemos Sonibon Ustedes que pedo ya se aburrieron Mamá ya se aburrieron Que pedo ruido, ruido, ruido Que pedo ruido, que pedo ruido Sonibon 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 3 2 1 Tiempo Oye Cani, aprenda regaños Oye Cani, acañas el daño Yo vengo escalando Pentaños, improvisando bien Desde hace años Aceptando críticas y regaños Soy la oveja negra que se salió desde baños Así de esclavo En el rebaño como un más bravo Me voy a demostrar que estás bien chavo Me siento nava Porque ya tú eres un nabo De aquí te muevo Para ser a la fuerza Estupongo con mi vida inversa Y a la idea es más perversa Emily Rose Mientras nada se me cuenta Tus ritmas son puertas Me siento mucho bro así que mueve no seca No espero que te ofrezas No espero que entiendas Y me hagas sorpresa Sigue Última Esto parece divina Mal no era comida Voy a hacer que este pendejo El loco se quise de a media Nunca lo sabe Créeme nunca había destreza Piensa que me gana Pero el rapper no era fiesta Obviamente que se mueve Tiringa inversa Cada golpe que me atiende El pendejo se le regresa Y no lo sabe Pensando que yo acá lo mato Solamente espero que hable Espero que no sea patato Quiero ver que dejas que te abren un cuadro Siempre lo que laves Pero tú no eres patato Este rapero es rapero de moda Yo rapero de personas Con personas y las neas son distintas A ti la pista de rapero Si se te acomoda Yo por ser rapero Se me acomoda en pistas Solamente me checa Me hago alguna tinta Tienes talento en esto En efecto yo me propisa Pero este rapero Prime que no puede hacerlo Me siento como galleta chokis Me sobra la chispa Se viene la vuelta, se viene la vuelta A ver, viene la vuelta, vuelta, vuelta WTF A ver, a ver, les voy a escuchar